El video es de pescimentos de Superman. De Superman. A ver, explícanos, David. Esta está hecha por mí. ¿Tú lo has hecho? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Cuéntanos. Así. También con su máscara y su traje. ¿Y qué más? Su... Su capa. ¿Su capa? ¿Y qué más? Su escudo. ¿Y qué más? Su escudo de la ropa. ¿Y qué más? Su pantalón. ¿Y qué más? Sus zapatillas. Ya. ¿Ahora qué vamos a hacer? Va. La abuela va a... Va. 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 A. ¿Estás cambiada? Yo, David, en un superhéroe. Ok. Ya, ok. Yo voy a estar parado aquí. Empezamos por el pantalón. Sí, yo también. Primero a mí. Primero a mí. Voy a la luz. Pero aquí es la piradora que saca los pantalones y lo pone esto. Ahora las sandalias. Sofía, ¿de ahí sigues tú? Te vistes de princesa. Ahora... Ayúdala, ayúdalo, ayúdalo. Te está ayudando. ¿Pero te ayudé, David? Ya, te ayudé. Ya, está bien. Aquí no está, te ves. Ahora, tu capa. Ajá. La capa de su palma. No, no. Abre ahí. Abre ahí. Abre esa. ¿Qué te miras aquí? ¿Este es? Hasta adelante, para adelante, lindísimo. ¡Guau! Dime su... Su este. Ponga el busto. ¡Guau! 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 ¡Pueblo tu máscara! ¡Pueblo tu máscara! ¡Estás listo! Ahora yo... Ahora me atoca a mí. Me atoca a mí. ¡Pero me tiró! Mami, de princesa está en el ropero de David. ¿Qué color? Su capa es la que llevo hoy día. ¡Ah, ya! ¡Su capa, eh! ¡Esa! ¿Están listos? ¿Para qué superhéroe vuele? Ahora está volando. Mírame para acá, David. Mírame. Está volando el superhéroe. Y para que separen la superficie y coca su escudo. ¡Esa! ¡Esa! Superhéroe. ¡Esa! Superhéroe. Superhéroe... ...de la ciudad. ¡Pesimentas! ¡Ah, Eso! ¡Ay, Eso! ¡Qué fuerte ese superhéroe! Muy bien, superhéroe Chao, amiguitos Que los venga otro día